Y por supuesto, este era un sueño de muchos de nosotros, el poder tener una universidad a distancia en Izúcar de Matamoros. Y hoy les comparto la buena noticia de que ya son 20 carreras las que se ofrecen en esta universidad y que quienes estudien aquí tendrán títulos de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta universidad, y ustedes podrán conocerla, espero que nos den la oportunidad de hacer un recorrido al término del evento, tiene también dormitorios, tiene una sala para comedor y la intención es que muchos pequeños de la Mixteca y del propio municipio de Izúcar de Matamoros, que viven en comunidades alejadas, puedan estar aquí durante la semana estudiando e irse los fines de semana a sus casas. Por otro lado, este proyecto tuvo una inversión muy significativa por parte del Estado y el municipio. En total estamos hablando de 21 millones 67 mil pesos. Muchas gracias, señor presidente municipal, por la aportación del 50% de los recursos invertidos en esta importante obra. También consideramos que debemos estimular a nuestros mejores alumnos, a nuestras mejores alumnas, a los más destacados. Y por eso, el día de hoy en seguimiento a lo que fue en su momento un compromiso de campaña y que hoy es un programa de gobierno, estamos haciendo entrega de mil computadoras a los mejores alumnos y alumnas de la región mixteca de Puebla, con una inversión de 5 millones 916 mil pesos. Mi felicitación a todos quienes hoy reciben una computadora. Gracias.